Dentro de las fiestas de los lunes del cerro, también hay un evento majestuoso. Este es Donají la Leyenda. Está a cargo del ballet folclórico de Oaxaca, bajo la dirección del maestro Fernando Rosales. Así que los amigos de Intercambios Culturales y Miguel Márquez, los invitamos a conocer un poco más de Donají la Leyenda. Donají la Leyenda. Es una historia de amor, magia, color y tragedia, rememorando parte de la historia de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En la interpretación dancística participan 84 personas. Datos históricos afirman que sus restos están depositados en el antiguo convento de Cuilapan de Guerrero. Desde 1928, la cabeza decapitada de Donají y el lirio son emblema y escudo oficial de la ciudad de Oaxaca de Juárez. An Extraordinary Experience. Ahora entendemos la magia y el misticismo que tiene Oaxaca. Todo es por sus fiestas, sus tradiciones y sus leyendas. Soy Miguel Márquez y los amigos de Intercambios Culturales les damos las gracias por ver esta cápsula. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales y también ustedes pueden ver el evento de Donají la Leyenda en esta liga. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!